¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Bueno, aquí tenéis a la Dina, a nuestra perrita que bueno, le estamos enseñando a encender la Xbox y no nos está yendo nada mal Bueno, mirad ahora como la enciende Dina, box Muy bien ¡Ahhh! ¡Ja, ja! ¡Esta perra! Como veis, acerca el hocico para encenderla o apagarla ya sabéis que el botón ese post es táctil y es fácil si fuera la Playbox era mucho más difícil conseguirlo y bueno, vamos a hacer que la apague Bueno, aquí se puede ver que está encendida Sí, vamos, está encendida Eso me ha dado la duda Dina, box ¡Ay, casi! Dina, box ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen perro, buen perro! Poco a poco ir aprendiendo pues a decir o sea, a hacerlo sin que yo la señale simplemente con la voz Dina, box ¡Madre mía, Sara! ¡Que como aprende a cocinar te vas de casa! Dina, box No, box ¡Ja, ja, ja! Eso ha sido muy bueno Uy, ahora ya no le sale ¡Ja, ja, ja! Ahora sí ¡Muy bien! ¡Ala, va, despide! Dina Dina, despide Dina Box ¡Uy, va a decir box! ¡Uy, casi lo hace! Dina, box Muy bien ¡Adiós, perriti!